Un saludo Hombre, esto es imposible pero... ¿Cuántos estos nos llevan? Eh, por los lol, le vamos a hacer un saldado Son demasiadas tropas, tío, estos de bar Si fuera un ejército, pues mira, tendría esperanza, pero... Son demasiadas Un saludo 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 Y ya empezamos ya como atacando de los dos lados Y tenemos un ariete Y aquí se lo ha hecho Un saludo 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 ¿Estos que son arites o que? Si son arites. No, esta la voy a quitar mejor de aquí. Me interesa que son ahí. Esto es mejor ponerlo yo que sé aquí. Esto si aquí. Y este pues... Vamos a poner aquí abajo. Yo creo que ya no falta nada de los que vuelan. Y nada más. Vale, vale. Ah, están todos perfectos. ¿Qué coño? Ah, la han puesto muy bien las torres. Ya sé. Hostia que ya tienen 49% de daño más, eh. ¿Qué? Lo toco a esto mejor. Joder, que perra, tío. Esto es afirma su baby. Me cago en la hostia, tío. Que por nada de vida llega. Bueno, hasta por lo menos hay una suave. Tío. 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 Estrell. Tío. Tío. Me pasa el líder. Tío. 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 Quiero que la quita muchísimo a las zorras, ¿eh? Que no parezcan. Quiero que no parezcan. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me da ganas de que me mató. Oye, pues se lo ha creado o no, lo estamos reventando, eh. El problema es el otro. Ah, me da ganas de que me ataquen, cabrón. Ah, me da ganas de que me ataquen de ahí. Eh, me da ganas de que me ataquen de ahí. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Ah, ahora. Estoy hablando de un señor, porque... Sí, está un señor. Así que, bueno, estoy hablando de un señor en general, básicamente. ¡Suscríbete al canal! Wow, no se ha quedado en general. No, no se ha quedado en general. Se puede. La verdad es que este la puede resistir muy bien, tío. Qué pena. Claro es que no me pongo que está en el centro ahora. No eso es lo que me corren, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a quitar ese zombi de aquí, no se me pone ya. Esto debía aunque igual, pero la torre esta la verdad que es siendo mucha paz. No se me pone ya. ¿Qué pasa con mi chanda al centro? ¡Oh! ¡Que le ha ganado, venga ya! Esto está perdidísimo. ¡Que cojones! Reventad, reventad, reventad todo lo que puedas. ¡Madre! ¿Cómo coño gana yo esto? Vamos a darle de velocidad a tope y yo que se tío. ¡Hostia! ¿Qué le ha ganado al final? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!